¿Qué importancia le das a la música y al deporte en tu día? Bueno, son dos cosas que en realidad tienen que ir con el ser humano para su pleno desarrollo. La música es lo que lleva al espíritu a elevarse a otras dimensiones y el deporte es la actividad que nos lleva a tener el cuerpo sano. Son dos cosas muy importantes que tiene que tener el ser humano. ¿Cuál es la sensación de volver al Deportivo Cubetro en una faceta distinta a la Deportivo? Bueno, ante todo yo siempre he querido volver. Ahora, después de muchos años de estar alejado, volver a hacer la parte deportiva, también con el Club Deportivo Cubeto en la categoría Super Series. Hemos tenido algunos contactos, no hemos podido realizarlo aquello. Y bueno, quizás un acercamiento a nuevamente estar en el Club Deportivo Cubeto es traer este grupo de niños haciendo música para la comunidad pudetana. Con mucho cariño y con mucho respeto también a esta gran institución hemos venido nosotros y ojalá que en el futuro sigamos llegando hasta acá también con una delegación musical, con una embajada musical de la Comuna de Mauricio. ¿Qué mensaje podrías dejarle a la gente de tu club, de tu Club Cubeto, ¿cierto? Especialmente a los niños y a los jóvenes. Bueno, como dije al principio en la primera pregunta que me hiciste, creo que la música es la que eleva el espíritu, que tiene que engrandecer al hombre la espiritualidad y también a los jóvenes que vayan de acuerdo a la actividad física, el deporte, el fútbol sobre todo, que es la máxima tradición que tiene el barrio Budeto. ¡Gracias!